Cuando me llegan o me envían un lote de metrajes extraños por analizar, separo algunos los que me parecen más extravagantes y llegan a ser incluidos en tops como este que estás por ver, uno de mis favoritos que últimamente extraje de este grupo y que te lo enseñé en un top anterior, es este que ves en pantalla, revela a una rarísima entidad, el cual seguramente no te imaginabas que existían entidades de este tipo, el clip me ha dejado meditando hasta ahora y no doy con el motivo del por qué se apareció en esta calle, pero volviendo al asunto, estos metrajes tienen algo en especial, no son fáciles de explicar ni de descifrarlos y te reto que lo intentes, eso sí, ten en cuenta que si te concentras mucho en las imágenes, podrías verte sumergido en un terrible cuadro de insoportables insomnios. Sin más que agregar, permíteme que sea yo tu fiel amigo el tío San quien te enseñe 15 videos que no soportarás verlos completos. Número 15 Emprendiendo el top con este clip, y que estoy seguro de que cualquier usuario quien viera a la persona parada en esta vía, asumiría de que se trataría de un humano de carne y hueso, este posible peatón pareciera que estuviera esperando a alguien, todo ocurre de noche en una desconocida calle, la cámara de seguridad captura a una misteriosa persona utilizando un traje oscuro quien se encuentra parada a mitad de una vía, pero de repente ocurre lo siguiente, un auto pasa rápidamente y no le ocurre nada, la figura queda intacta y otra vez atestiguaremos que la figura es inmune a los elementos físicos de este mundo, entonces no era una persona, será una figura maligna, un ser sombra, tú como siempre eres el que tiene la última palabra. Número 14 Este metraje me lo encontré en un perfil en reddit, guarda cierta similitud a la temática del top anterior, fue un chico quien captó este extraño video, según lo que cuenta es que él, se había olvidado que el clip lo tenía alojado en un teléfono antiguo, su metraje salió a la luz debido a que pudo darse cuenta de que algo extraño apareció en su clip, según el joven, ocurrió hace años cuando una noche, ingresó a su casa junto a su amigo, ambos estaban demasiado pasados de copas, a simple vista podrías no darte cuenta de nada en absoluto, pero en la oscuridad de su residencia y desde el marco de una entrada, se logra capturar la imagen de una entidad que se asoma para ver a los jóvenes, si le alteramos los colores podemos distinguir que la figura lleva puesto un tipo de capucha, su rostro es totalmente sombrío y espectral, es prácticamente imposible ver más allá que simples manchas, que o que es o mejor dicho, a quien le pertenece ese extraño rostro, ayúdame a poder identificarlo tecleando tus sugerencias al respecto. Número 13 Hace algunas semanas te enseñé una anomalía que para mí es de los más extraños que he visto a lo largo de los años, estoy seguro de que no es un truco de edición y me ha sido complicado entender su aparición o el motivo del por qué apareció en este edificio, se trata de una mancha hecha de oscuridad, si bien existen seres sombras con morfología humana, esta formación espectral como la llamaríamos, esta vez ocurrió algo parecido en un museo desconocido, las cámaras de vigilancia detectan a una extraña mancha similar a una manta netamente fabricada de oscuridad, este espectro que no tiene forma, viaja a lo largo y ancho de la edificación, el clip es muy corto y al parecer ocurre a altas horas de la noche, de ahí no se sabe nada más del incidente y el extraño clip vaga internet sin que nadie le pueda dedicar alguna explicación para este fenómeno, si bien la gran mayoría de vídeos que te enseño intentamos identificar al ente que aparece, de nuevo estamos frente a otro clip demasiado extraño, pero cuéntame qué opinas al respecto Número 2 Este incidente ha sido muy viralizado en el portal de TikTok en los últimos meses, se trata de una rara presencia femenina que camina por una ruta sombría, el vídeo tiene audio y se puede escuchar los terribles lamentos que se cree que emite esta figura, muchos me preguntan si un espíritu puede tocar objetos o en este caso realizar un tipo de chillido y en efecto sí que lo pueden hacer y está más que comprobado que las psicofonías son más que reales y este gemido hizo temblar a los espectadores terrorífico la llorona es captada en vídeo Presta atención, hoy no dormirás En el vídeo no sólo se escucha la voz sollozante de esta presencia maligna, sino también a los pobres canes quienes alarmados empiezan a ladrar advirtiendo de la presencia de la terrible llorona, algunos conocedores en este tema comentaron que la presencia hace su aparición en lugares desolados buscando algún desprevenido humano para llevárselo al otro mundo, la entidad que se capturó en este vídeo evidencia que en efecto se trata de una figura femenina de un tono pálido y traslúcido de ahí no se sabe nada más del incidente y todo el mundo está de acuerdo de que se trata de la abominable llorona Número 11 En cierta parte de África se realiza un festival demasiado bizarro o extraño la gente que desea asistir a esta ceremonia se posiciona formando un tipo de círculo de repente aparece un chamán o un brujo, acto seguido se pone un tipo de traje hecho con hierbas secas y como si se tratara de un trompo, el hombre empieza a girar, se mueve tan bruscamente que los movimientos no se ven humanos cuando investigué este ritual, describían que el hombre que es interna dentro de este traje comenzaba a invocar a diferentes seres malignos, mismos quienes le brindaban de una energía y prontamente el hombre quedaba totalmente endemoniado se perdía de sí mismo y emprendía su acto ceremonial realizando este tipo de movimientos en YouTube te puedes encontrar muchos videos de este tipo de rito algunos de ellos incluso se logra ver como el chamán quienes supuestamente deberían estar dentro, el desaparece y ten en cuenta que la vinculación con el hombre y el diablo que se da en esta parte del mundo va mucho más allá que un simple contrato con el diablo Número 10 Es un tanto complicado entender este video debido a que no se encuentra en nuestro idioma solo podemos guiarnos del texto que aparece en el clip el diálogo que se logra escuchar en el clip también es desconocido algunos asumen que la grabación proviene de la India todo ocurre de noche al parecer la mujer que se ve sentada en este autobús se negó a bajarse del auto la última parada fue hace mucho entonces el chofer se dirigió a guardar la unidad en la cochera pero esta mujer se negó en todo momento a bajarse del autobús es por ese motivo que el conductor decide grabarla con su teléfono esto como evidencia para la policía mejor mira y escucha el video y si eres capaz de poder entender el diálogo sería fascinante que lo traduzcas en los comentarios que no se encuentran en los comentarios que no se encuentran en los comentarios y si eres un poco de la policía que no se encuentran en los comentarios Pero el evento se puso más extraño cuando la fémina aseguró decir que no tenía rostro y por ese motivo ella usa este tipo de velo en la cabeza. Es en este punto que el hombre no sabía en qué pensar si en realidad su pasajera era una bruja o un fantasma. Por si las dudas, él baja del autobús y va con la policía y prontamente Clint termina. Algunos han dicho que esta mujer no podía enseñar su rostro porque pronto tendría su matrimonio. Otros comentaban que se trataba de un tipo de espectro. Lo último que se supo del extraño evento es que luego de que el chofer regresara a su unidad, la misteriosa fémina se había marchado o mejor dicho se hizo humo. Desapareció sin dejar rastro por lo que este incidente lo dejaría marcado de por vida. Número 9 Si te gustó el video anterior de la mancha sombría, aquí va otro muy parecido. Es un fenómeno que últimamente me lo estoy encontrando con mucha frecuencia. Y esta vez fue posteado en una cuenta en Instagram. El hombre y autor de este video pregunta a la audiencia sobre el origen de la anomalía que se ve allí. El clip fue tomado por una cámara de seguridad instalada en el garaje de este señor apuntando hacia la puerta de su caravana. En ese momento la cámara detecta a una mancha que parece estar viva, puesto que se mueve y se adhiere a su caravana. Y luego de ello, continúa su trayecto y se sale del encuadre de la cámara. Al ver a esta anomalía sombría que viaja en el aire, se le podría catalogar en el ámbito paranormal o simplemente serán errores de cámara. Estas figuras sombrías o borrones están enlazadas entre sí y pertenece a un tipo de espectro que poco conocemos. Si algo quieres añadir, sería bueno que lo teclees en los comentarios. Número 8 Los videos de terror que se dan en las carreteras son ampliamente difundidos y apreciados por los usuarios amantes del terror. Aquí te enseño otro clic que para variar, este no registra un fantasma. Nuevamente este conductor captura en imágenes a una extraña chica caminando hacia la nada. El hombre quien la registra está más que seguro que esta pobre chica se perdió tanto en su orientación como en su propio juicio. La joven de más o menos 25 años de edad camina sin rumbo aparente. Su vestimenta descuidada y su apariencia desalineada quizás la delatan de que no está bien centrada. Sus familiares ni idea tienen de que se encuentra caminando en esta ruta desolada y sin alumbrado público. Lastimosamente el video puede contagiarte de miedo, pero también si lo miras con determinación y entiendes su problema, es un video ciertamente triste. Este hombre al volante realiza largos y prolongados viajes y muy aparte de mantener los ojos bien abiertos y concentrarse en no golpearle a nada en la ruta, resulta un trabajo muy complicado, pero su oficio se pone más intimidante cuando cae la noche. Y es cuando existe una gran probabilidad de que estos conductores sean víctimas de manifestaciones extrañas que aparecen a un lado de la vía tal como le ocurrió a este hombre. Su dashkan mantuvo contacto visual con una extraña fémina. Ocurre solo unos cuantos segundos donde se ve a una figura femenina quien está vestida de un traje que le cubre todo el cuerpo. Ella porta en las manos algo que parece ser un tipo de lámpara. La entidad no se mueve, se queda quieta y un detalle que quizás no notaste es que ella no es un alma ni un espíritu. La luz de los faros proyecta su sombra, por lo tanto podríamos decir de que es humana o bien podría ser algún tipo de muñeco que alguien colocó allí. El propósito de la conducta de la señora es desconocido. Algunos indican de que se trata de una mujer con serios problemas mentales. Otros mencionan que ella perdió el juicio en esta vía cuando vio descender a sus familiares al otro mundo en esta vía. ¿Quién sabe el motivo del por qué la pobre fémina está aquí espantando a los conductores y tripulantes? Si algo quieres agregar para este incidente, sírvete en adjuntarme tu mensaje en el recuadro de los comentarios. Número 6 Un excursionista se le ocurrió la idea de visitar una prisión abandonada. Tuvo el permiso para inspeccionar el área, las luces estaban prendidas para él. Esa sí que es interna en el segundo pabellón del segundo nivel de la cárcel. Y pronto se dio cuenta de que fue mala idea echar un ojo en la última celda de la fila. Este es el documento que grabó este chico con demasiado valor para ir solo hasta ese sitio. Mira con atención y dime qué es lo que capta este hombre. Lo que pudo grabar este aventurero fue a un ser hecho de oscuridad y de morfología humanoide. Este espectro se encontraba de pie mirando fijamente a su captor y ni bien el humano se percata de su presencia, corre despavorido sosteniendo su corazón palpitante. Dicen que se trata de la celda de un terrible sujeto llamado Robert, un ser con un amplio historial de crueldad. Decían que él no era humano por las atrocidades que hizo en vida y que de la cual muchos creen que la figura que captó este hombre pudo haber sido la presencia de este ser tirano. Entonces, ¿estás de acuerdo de que se trata de un ser sombra o será el espíritu del terrible Robert? No dudes en comentarme tu sugerencia al respecto. Número 5 Este video ha dejado espantado a muchos usuarios en internet y varios de ellos no le pueden brindar alguna explicación para los hechos que se suscitan. Ocurrió de noche cuando unos amigos transitaban por un parque en penumbras, el flujo eléctrico estaba fallando, por lo que no había iluminación. Pero de repente y en la oscuridad se logra identificar a una bicicleta que parece cobrar vida propia, puesto que empezó a moverse por sí misma. Alguien la estaba manejando, el problema es que no se nota el ciclista. El video es impactante y demasiado complicado de emular un fenómeno como este. Algunos han especulado que la bicicleta podría estar embrujada. Los chicos quienes grabaron el video aseguran que no había nadie más en el parque. Entonces, ¿qué o quién operaba esta bicicleta? Este es un enigma que si lo puedes solucionar, sería interesante que lo expliques en el recuadro de los comentarios. Número 4 El elemento que te coloco en pantalla no tiene forma ni color. No existe nada en el mundo al cual podríamos culpar de su existencia. Fue una fémina quien capturó a esa cosa que se ve transitar en su patio trasero. Si lo miramos con determinación, notarás que se trata de un objeto similar a un cigarro gigante. La figura parece saltar para trasladarse. Otros notan que esa cosa articula una segunda extremidad, así como si fuesen dos piernas que se mueven lentamente. La cámara lo capta transitando de un punto a otro. Y se ha comentado de que se trataría de un objeto no identificado, supuestamente de origen extraterrestre. El propósito de que la chica haya publicado este clip fue precisamente para que los usuarios puedan ayudarla a identificar a esa cosa merodeando su patio. Según se sabe que solo esa noche se pudo capturar en video a esa cosa, pero aún hasta la fecha, nadie ha sabido desencriptar el origen de aquel extraño elemento. Número 3 En este tipo de tops no podría faltar una exploración urbana, pero no se trata de cualquier video realizado por algún excursionista novato. Este clip proviene de Asia, dicen que fue grabado por un conocido aventurero llamado Kasmeya. Y de nuevo nos enseñan cómo es el tipo de fenómenos paranormales que se producen en estos lares desérticos. Aparentemente todo ocurre en una vieja escuela abandonada. Kasmeya se da cuenta de que en el fondo, algo comienza a cobrar vida de repente. Pronto el miedo poseería a este excursionista. Pronto el miedo, algo comienza a cobrar vida de repente. Pronto el miedo, algo comienza a cobrar vida de repente. Pronto el miedo, algo comienza a cobrar vida de repente. recordemos que el visitante se encuentra solo pero de la nada los objetos dentro de esta habitación empezaron a moverse sin explicación aparente el chico intenta reprender a la entidad pero nada sirve para neutralizar a la energía maligna que fluye en este lugar aquel espíritu que intenta erradicar a su visitante inesperado estos dos últimos lugares se los dedico a un tipo de temática que durante todo este año ha dado mucho de qué hablar estos vídeos son realmente insólitos todos están relacionados con supuestos skinwalkers y antes de enseñarte el que me pareció el más aterrador déjame mostrarte uno que me pareció muy interesante esta chica grabó a su pequeño amigo peludo la toma era inofensiva pero pronto algo extraño le ocurre a su mascota míralo bien da la impresión de que se da cuenta de que está siendo grabado aparentemente no le agradó y de repente como que si se enojara él decide cambiar sus rasgos faciales mira bien sus ojos son pequeños y ahora se tornan más grandes y claros observalo con determinación su hocico se cierra y se queda inerte con la mirada perdida observando al horizonte ¿alguna vez has visto actuar así de esta forma a tu mascota? ¿no te parece anormal y extraño? su comportamiento aterró al público pero en especial a la propia dueña número 1 como te lo había anunciado este vídeo también se trata de un tipo de anomalía que se da en un animal doméstico es así que el lugar más destacado del top se lo lleva a estos vídeos donde se ve a dos perros actuando de forma extraña años atrás no se veían cosas así es en la actualidad y después de la pandemia donde estos animales comenzaron a comportarse de forma tal que parecieran entender el concepto del punto de vista de un humano este vídeo se ha vuelto demasiado viral en el portal de TikTok lo captó la dueña de este camp según ella asegura que su perrito lo estaba viendo por la ventana de forma tan tierna quiso grabar el momento pero de repente su mascota forma una larga sonrisa macabra y exageradamente alargada que es imposible que un animal realice este tipo de facción en su rostro míralo bien esto no es posible la dueña cree de que no se trata de su perro sino de un skinwalker es decir de un tipo de brujo convertido en un animal por lo que se cree que puede realizar actitudes y comportamientos como humanos este otro vídeo también se viralizó y se trata de otro can actuando extrañamente por la noche verlo puede darte mucho miedo su actuar por querer ingresar a su casa sus ojos destellan luz y torna el clip extraño más por el hecho de que luce como endemoniado vídeos de este tipo se filtran muy a menudo en internet y si le das mucho amor a este vídeo me encargaré de realizar una secuela de perros actuando como humanos también puedes avisarme cuál de todos estos clips te ha parecido el más aterrador o mejor aún si puedes resolver su misterio añade tu mensaje en el recuadro de los comentarios por favor no cierres esta pestaña sin antes brindarme un poco de apoyo regalándome un like comenta si deseas que siga hablando de este tema también puedes recomendar mis vídeos con tus conocidos y colegas suscríbete si eres nueva o nuevo aquí eso ha sido todo chicos y no me puedo ir sin antes desearte que pases muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina